...por la ciudad, entre fuertes medidas de seguridad. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Hija de Manuel Mijares debutará en las rancheras, al igual que su mamá. La joven y exitosa hija de los famosos cantantes Manuel Mijares y Lucero ha logrado trazar su propio camino en la industria del entretenimiento y es que con tan solo su primer proyecto se logró posesionar como una de las jóvenes más exitosas a su tan corta edad y es considerada también como un ejemplo. Y es que ella en varias ocasiones ha dicho que su gran sueño era el teatro musical lo cual ya cumplió y después como podemos recordar hace unos meses que debutó en el mundo del doblaje pero no se ha lanzado profesionalmente en la música y es algo que sus fans esperan mucho ya que ya la quieren escuchar con sus propias letras y también la duda es por qué género se decidirá aunque su papá Mijares comentó que en su último disco incluyó un tema con Lucerito Mijares. Pero ahora todos sus fans salieron de la duda ya que en una entrevista al terminar la obra El Mago la cantante dijo Ante la duda los medios le preguntaron que qué género musical le llama la atención a la joven a lo cual la hija de Lucero respondió Comentó pero dejó en claro que respeta mucho a los que cantan este tipo de música y agregó No me llaman mucho la atención Los correos tumbados No me llaman mucho la atención pero ahorita está a todo Exactamente las baladas Pues el pop Género que su papá y mamá cantan pero lo que siguió comentando a sus fans sorprendió También las canciones rancheras me gustan mucho Todo eso la verdad es que me encanta Dijo la hija de la novia de América Y ante esto obviamente sus fans se mostraron felices ya que lo que más piden es que la hija de Manuel Mijares y Lucero ya saque su primera canción o álbum musical como solista y que exprese sus sentimientos en una balada ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál canción crees que va a sacar primero? ¿Ranchera o balada? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video